Música Vamos poniendo la fecha, mayo 54 de 2012 Estamos con, ¿cómo se llama? Valentina Riscopen Valentina Riscopen De los Correa, de los... No, Correa, Correa De los Correa de Río Negro ¿Cos es Río Negro? Mi papá de Río Negro, Río Negro No se vaya a casar con ningún hombre Que me ha pedido cuero ¿Cuero? ¿Dónde hay? Sí, ahí fue el cuero ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Valentina Riscopen Correa de cuero Eso es el Navidad No, yo no hice nada ¿Cómo lo hice el otro por mi mamá? Sí, y por mi tía también Mi tía Y en las conferencias Pasado mañana Ya no hace tiempo no voy Yo sé que leo a tu tía Y no se anima Y se va a comer Pero ya también hace tiempo no voy ¿Por dónde vives? Allá, ahí Por el parque San Joaquín Somos casi vecinos Vale tiene tristezas Por ahí guardadas A que aprovechenme y saquen más Si hay tristezas Y reventimientos Y eso sí que hace daño Eso es como un veneno Para el alma Es un veneno que no se toma Pensando que el otro Va a sentir dolor de cabeza Que el otro no va a poder ir así Y el otro es el que se afecta Porque los venenos afectan Y a que los toman Entonces tres resentimientos Mieres 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 No Pero de qué llega Ay que miedo Culpas Pero no las de tamarito Si no las oías No las de tamarito Culpas Culpas No las No 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 Culpas Más o menos Bueno Es que sí Un calcio No 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 Recupera No 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 Voy a dar un poquito más de calor al tuyo. ¿Cómo estás? ¿Complejos? Sí, pues un poquito de complejos, pero tan complejos es que me atornillen. ¿Algún dolor que los médicos, los autólogos me han tenido en contra de la causa? Eh, sí, a mí me dan como dolores totales, pero es como punzadas, como punzadas. Yo no sé, pues sabes, me da como una punzada acá. Se va así. Dolor, punzada, en pecho, abajo, semisquierda. Sí, entonces como que va a tomar aire, y ahí no me da, como que, y no coge. Entonces, yo pensaba que tenía algo, porque también hay veces como que me falta el aire. Entonces, fui pues donde el médico y me mandaron el examen. Un, hasta de corazón, de corazón, de corazón, de querer vivir, la alegría. ¿De el famoso hijo que se queda por el caso? Sí, tengo un hipocrónico, pero es, o sea, yo estoy haciendo normal y me da un hipo, pues como dice un hijo, una o dos veces y ya, pero. De pronto tu mami, que ya estuve en la conferencia, no entiende, a lo mejor tú no me entiendes la pregunta que te voy a hacer. Ah, bueno. Porque es que lo estoy sintiendo ahí. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? Pero tú no eres consciente de eso. Es cierto, hay algo. Bueno, hipo, le cuento el caso de mi hijo. Todos mis tres hijos están en el campo de la salud, todos tres. Allí el inconsciente está, toda la respuesta, ¿por qué la alergia? Se ve que una vida pasada te quemaron las manos, se ve que una vida pasada tuviste un accidente, ese dolor de aquí se ve que una vida pasada enterrada en una lanza, en una flecha, cualquier cosa. Ahí están las respuestas. ¿Y quién la encuentra? También, están ahí, así llegan. Porque primero queda el lápiz y empezó a usar los guantes, pues antialérgicos, igual. No es de nitrilo, también. Yo la... Y el que estaba en el colegio, yo siento como que, como si me quisiera morir. Ganas de morir. Y se va a morir. ¿Y quién se va a aseguró? Sí, pero pues, no todavía. Bueno, últimamente me ha estado peleando... O sea, una persona, una compañera. Que, no sé, que yo la veo y me daña el día. Es una compañera de voleibol. Que la veo y me da... Y me daña el día prácticamente. Y me daña el día. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Valentina. ¿También Valentina? Sí. Es que todas las Valentinas son así. Valentina, yo dame el apellido. Valentina Celis. Celis. Compañera de voleibol. Sí. Voleibol se escribe voyey. Voyey, voy. Voyey, voy. Voleibol. Con B acá. B... Normal. Ah, ya, es una Y acá. Sí. Bueno, no sé. Ok, ya. Y con mi no me mantengo peleando. Peleamos seis días a las manos. Me mantengo. Peleando. Con... Novio. ¿Cómo se llama? David. No, el nombre nomás. ¿Qué paréntesis? Seis días a la semana. Seis días a la semana. Y él no va a los domingos. Bueno, y ya, con mi mamá. Pues, en serio. O sea, yo voy a bailar aquí en el mismo tiempo, en serio. Pero, pero, es como me va a irme desesperada, como que la quisiera ver, como que la quisiera ver, como que la quisiera que la ligara de mi vida. Mi mamá me desespera. Es como si llegara el infierno. Es como si llegara el infierno. Suéltalo. Permítele que encuentre la posición más cómoda en ese sillón. Voy a indicarte cómo respirar. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respiración para aumentar el volumen de aire en los pulmones y, por consiguiente, el nivel de oxígeno en la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en el oxígeno y comience a circular así por tu cerebro, poco a poco, gradualmente, empezaréis a sentir sensaciones extrañas. A tu mente pueden llegar ideas, sensaciones, emociones, tristezas, ganas de llorar. Lo que suceda va a ser motivado por la hiperoxigenación sanguínea. Es la indicación que te daré de cómo respirar. No importa que yo me adelante o atrase. Lleva a tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire allí mientras cuentas uno, uno. Y lo liberas lentamente. A la siguiente vez, vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes dos. Uno, dos. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes cuatro. Y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez, vuelves y tomas aire. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda. Más profunda. Y recuerda algún momento triste en tu vida. Vivéncialo. Recuérdalo. Vuelve a ese momento. Y siente otra vez esos sentimientos que sentías allí. Y vas cada vez más profunda. Más profunda. Si era de día o era de noche. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo, vivencialo. Siente. Y vas más profunda. Más profunda. Ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo, te lleva más profunda. Al llegar a uno, estarás muy profunda. Tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco. Cuatro. Más. Baja más. Más. Tres. Más. Más profunda. Dos. uno profunda profunda muy profunda vuelve a ese momento que te afectó vivencial siente y vas cada vez más profunda más profunda eso que estás recordando ¿era de día o de noche? de día de día ¿y qué está sucediendo? se va a ir pelando con mi mamá y hablando con mi tía ahí llorando y revelando y Gracias. ¿Y por qué estás peleando? ¿Qué pasó? Porque le dije que no había matriculado hacia las materias en la universidad. Me resulta histérica. ¿Quién está histérica? Mi amor. Y yo. Creo que es una desilusión para ella. Y de algún modo para mí también. Quisiera le preocupa que estudie o no. Si tu corazón quiere llorar en ese momento, déjalo que llore. Que libere esa carga emocional que tiene ahí guardada. Ya que llore hasta la última lágrima. No. 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 ¿Perdonas a tu mamá si en ese momento, consciente o inconscientemente, porque ella desea para ti lo mejor, te hizo sentir mal? Bien, entonces entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo, colócalo en mi mano espiritual y me dices cuando lo hago Bien, vámonos, fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, agradables. Puedes poner una playa sintiendo la brisa en tu rostro, el aroma del mar, unas palmeras allí cerca. Coloca cosas lindas, cuando estabas aprendiendo a montar en columpio, esas primeras vueltas en bicicleta, esa muñeca. Y ahora con ese amor que está brotando ya en ese corazón, ¿te perdonas a ti también? Bien, sí, perdón. Bien, perdón. Vámonos, 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 vámonos fuera. Y continúa colocando en ese espacio cosas lindas. Y ahora con ese amor que cada vez brota más y más de ese corazón, ve profunda a otro momento en el que tuvieras sentido mal con alguien. O con tristeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo ya? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? que por qué no voy a entrenar, que por qué no voy a ir rápido, y pues que no puedo de ir siendo la capitana, que el colmo que le voy a decir, me lo sentimos mal. ¿Quién le está diciendo eso? Dayani, Deli y Carolina. Dayani, quiero hablar un momento con ella, permítele tu mente para que se exprese, uno, dos, tres, cambia. Dayani, ¿puedo saber lo que estabas diciendo tú de Valentina? Sí, la llamo de bono. Cambia, eso se llama cambio de rol, es pensar como si fueras Dayani en ese momento, piensa como si fueras ella, ¿por qué piensas tú que hay que cambiar a Valentina? ¿Voy a amar? No, pues es, es de la incomodad, pero no hay un entrenador. Ajá. O sea que, si una persona no estudia, pero gana el examen, ¿lo debe perder? ¿No estudió? No. Entonces, si una persona no entrena, pero juega bien, ¿hay que sacarla? Según esa lógica, sí. No, pero es que ella tiene que dar ejemplo. Desde ese punto de vista, sí. Desde ese punto de vista, tú tienes razón. O sea que, dejémoslo mitad y mitad. Ahí tú tienes razón. Como ella es la capitana, ella tiene que dar ejemplo a las otras, porque si las otras se creen también buenas jugadoras, si no entrenan, entonces el partido, el equipo pierde la cohesión. O sea que ahí, acepto, tienes razón. Tú quisieras que Valentina te perdone si consciente o inconscientemente la hiciste sentir mal por el comentario. Sí. Ella te está escuchando espiritualmente, háblale. Vale, perdóname pues, no fue para hacerte sentir mal, sino que igual en el momento, todas estábamos así. ¿Quién más hizo más los comentarios de Valentina? Valentina, Valentina Delis. Déjame entonces con Valentina Celis. Uno, dos, tres, cambia. Celis, ¿me explicas qué fue lo que tú dijiste? No, pues que me parecía el colmo. Que vale pues siendo la capitana y no vaya a entrenar. Y que no esté ahí, pues saben que es la que mejor juega. Ah, listo. O sea que tú y yo también estamos de acuerdo 50-50. Por ejemplo, debe estar. Fuega bien, se le pasa, se le perdona el que no vaya a entrenar, pero debe hacerlo por ejemplo. O sea que estamos de acuerdo ahí 50-50. Exacto. ¿Quién más dio alguna opinión? O básicamente eran ustedes dos. No, pues ya les dije a los muchachos, así es que me parecía el colmo, se me quedé, estábamos para una final y que ya no iba. Sí. Entonces, no, no me parece. Estamos de acuerdo ahí Celis. O sea, reconocemos que es buena jugadora, pero una final es una final. Y los mejores atletas, yo los veo que ellos entrenan. O sea, ahí tú tienes razón. Pero quisieras que Valentina te perdone si consciente o inconscientemente la hiciste sentir mal. Veo que tú le reconoces que juegas bien. Celis, ¿tú también juegas bien? Sí. O sea que entre ustedes dos hay cierta regalidad de jugadoras. Pero es normal, es que son deportistas. Para eso compiten, para demostrar quién es el mejor. Sí, pero es que ya nadie le cree la mejor. Se cree la mejor, pero en la cancha demuestra que es buena. Sí, sí, pero igual también estamos ahí las otras. Estamos de acuerdo. Y uno cuando juega por un equipo es el equipo. Es el equipo el que juega bien, el equipo el que juega mal, el equipo el que pierde o el equipo el que gana. Tú tienes razón. Ahí en la cancha hay que dejar a un lado los individualismos. ¿Perdonas? ¿Avalen por eso? ¿Y aceptan que están a una justa deportiva y a los deportes? ¿Hay que tratar de llevarles cámara de día, compañerismo? ¿La perdonas? ¿La perdonas? Sí. Bueno Celis, perdona tu tocaya. Ahora déjame con tu tocaya. ¿Vale? ¿Tú también la perdonas? Pues sí, se me quema ese sentimiento. Entonces entrégame ese sentimiento. Yo me lo llevo. Ahora vámonos, vámonos, vámonos fuera. Y donde estaba ese sentimiento, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca espíritu de campeonas. Porque vamos es para adelante en el campeonato. Y coloca mucho amor. Y cosas lindas, felices, positivas. Y con ese amor que está creciendo más y más, ahora ve profunda a otro momento en el que antes tuvieras sentido más con alguien o contigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Tranques. Tres. Tres. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mira, a mí no había plantado, no necesitaba de curar y iba a ir, a verme, y no lo llamé y me fui. Me ríe a ver un partido. Y él llegó y yo le dije que me iba a ir, que sí me quería acompañar, pero ya había no a… Déjame hablar un momento con él, voy a contarte una a tres y cambias. Uno, dos, tres. David, ¿me cuentas tú qué fue lo que pasó con Valentina? Pues es que mira, ella me dijo que tenía un partido, que sí quería ir a verla. Y bueno, le dije que sí. Y después me llama y me dice que es más tarde. Entonces yo llegué y fui más tarde. Y cuando llegué, no la vi por ningún lado. Y la llamé y me dice que se va a ir para Medellín a ver un partido. Y yo ahí… Pues todas las cosas que había hecho. Me tocó dejar el carro parqueado para allá todo el año. Para irnos de ella, dejar de ir donde clientes y que ella se vaya por otro lado. Sí, David, tú tienes toda la razón. En este caso la razón te la doy a ti. ¿Perdonas a esa zumbambica por no saber lo que dice? Sí, yo la perdono. Entonces, David, entrégame ese sentimiento y ya me lo llevo. Ya. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora coloca allí momentos lindos, felices con Vale o lo que tú quieras poner. Ahora déjame con Vale. Vale. Sí. ¿Tú también perdonas a David si en ese momento dijo o hizo algo que te hizo sentir mal? Sí. Y él perdónalo porque él tenía la razón. ¿Tú también perdón? ¿Tú quieres olvidar? Es para ti tu спасибо. Continúa colocando cosas lindas y con ese amor que cada vez se crece más y más, ve profunda a otro momento en el que tuvieras sentido mal con alguien o contigo, cuento de uno a cinco y si lo hay aparece, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nadie también no hubo mucho conmigo, estábamos en un torneo de tenis y, bueno, yo le había dicho que tenía que ir a recoger a mi mamá, que siempre la recobo a las, antes de las diez, y él me dijo, bueno, pues que, yo le dije que si me acompañaba por ella, que vivíamos en el carro, me dijo que más bien me llevaba a la casa para que yo la recogiera, y bueno. Entonces ya cuando eran las nueve y veinte, yo empecé a decirle que no fuéramos. Y él me dijo, pues, que, que porque ya, que que pereza, que mi mamá siempre no tenía que dañar los planes. Bueno, entonces fue el de las diez, me volvió a decir que no fuéramos. Y ya, se puso todo grosero, que porque sabía que tenía que ir por ella, no había ido en el carro, que yo le dije que solamente pensé que era un partido. Porque igual él me hubiera podido salir, y yo me iba más temprano. Entonces yo le dije que no se preocupara, que yo me iba a ir a pie. Entonces, pues yo iba a salir, me despeío a salir antes del mío que esperara. Que igual entonces él ya también se iba. Y mientras íbamos al carro, pues, se adelantó. No, no era nada. Era ahí, acelerado. Bueno. Y yo tampoco le di a nada. Ya cuando llegamos a la casa, le di una plata que le tenía que dar. Y ya, y nos despedimos. Le di, tenía mucha rabia con él. Y me mandó un mensaje, pues, que, que lo perdonara por ser tan notero, pero que lo quería, a veces, aceptar esa realidad. Entonces, pues, eso como que me dio muy rara, porque, pues, ¿sabes que? Que no, ese vino con mi mamá. Pero que de cierta forma, pues, igual, sigue siendo mi mamá y tiene una influencia en mí. Y él dice que yo no rompo ese lado, que yo soy una niña ahí, mataba a ella. Entonces, cualquier cosa, el reverente yo me duele, le da mucha rabia. Él pretende estar todo ahora con él. Ahora, Camby, déjame con él. David, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Sigo yo. Cambia, piensa cómodamente. Bueno, yo la invité a que podamos dar el torneo, que es un torneo internacional de tenis, acá. Entonces, cuando llegué, aparte de que no me quedé en el torneo, que es un torneo que no me contestaba el celular y que me tenía que dar las boletas, llegué y me dice que tiene que ir por la mamá, que se tiene que ir a las nueve y media. Ella sabe que esos torneos son muy largos. que se demoran mínimo hora y media, dos. Entonces, yo le dije, pues igual que para ir por la mamá. Yo no sé, como que a veces no me cae bien. Porque esa toda la mandando Valentina, diciéndole qué hacer. Entonces yo le dije que más bien la llevaba a la casa y la recogía, porque igual yo también tengo cosas que hacer en la empresa. Pero entonces ella empieza a acosar, que nos vayamos a dar, que hagamos por la mamá. Prefiero irse por la mamá que estar conmigo. Entonces yo también me nové, que me respete. David, tú tienes razón también. Según la versión que tú me das, tú tienes razón. David, por lo menos te lo van. Perdona, esa es un pambica. Y pues el tras de todo la llevo a la casa y solamente me entrega la plata y me ha echado de vuelta y no me dice nada y me apaga el celular. Y la llamo y me dice que no, que no quiero hablar conmigo quizás, como si yo no estructiono todavía con ella. Tú tienes razón David, David, yo estoy de tu lado, la perdonas por haberte hecho sentir mal, pero tú tienes la razón, perdona esa zumbambica, entonces entrégame ese sentimiento y yo me requiero. Gracias. Vámonos fuera, ahora en este espacio David, coloca amor, paciencia, tolerancia, como decían algunos, mujer que no juega es que no es mujer, es hombre, entonces perdona esa zumbambica y déjame con ella, vale, tú también lo perdonas si él dijo o hizo algo que te hizo sentir mal, sí, entonces entrégame ese sentimiento. Gracias. 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 Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca paciencia, tolerancia, buen humor, comprensión, alegría y continúa ampliando ese paisaje, esa playa que tanto te gusta. te puedes poner las palmeras, unos delfines juguetones allí junto a la orilla, un pelícano pescando, unas gaviotas volando a lo lejos en formación, unas nubes blancas en ese cielo azul. Y el sol allá a lo lejos acercándose al horizonte porque ya comienza a atardecer. y ahora con esa paz y ese amor que estás sintiendo, ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado. Cuento uno a cinco y si lo hay aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Y ya está. No, no. 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 No, no. quedándome ahí. Y solo sentía menos de llorar, pero como que no quería, me quedaba llevando por todo. Entonces, pero ya estaba como cansada de sentirme ahí. Y leí, ay, que estaba triste. Y en hora de hoy, empecé a llorar. Y he llorado, he llorado. Y de ahí me sentía llena. Que no tenía motivo, que no tengo motivo para estar acá. Que no sé para qué vivir. Que para qué despertar. Y solo quería llorar y llorar. Y así, como no vivir más. Vamos a hacerlo. Vamos a imaginar que el universo te va a dar gusto. Imagina que estás en eso y de un momento a otro un infarto. Tus ojos se cierran. Quieres abrirlos para darle una última mirada a esos paisajes. Ya no te obedecen porque poco a poco se están apagando los músculos del ojo. Poco a poco, lentamente, se está apagando ese cuerpo. Y por más que intentas escuchar, todo el sistema nervioso que lleva las señales del oído al cerebro, se está apagando. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco se van apagando todas las células del cuerpo. Poco a poco. Ya no volverás a ver nunca más a tu madre. Ni a David. No te preocupes que David está muy joven. Él se puede volver a enamorar. Y los hijos que iban a ser tuyos, no te preocupes. El universo se los dará a otra mujer. Con David. Tú eres espíritu y tendrás otras vidas. Pero esta acaba de terminar. ¿Tendrás otras vidas en las que vas a ser hombre? ¿Volverás a ser mujer? ¿O extraterrestre? Mientras tu espíritu se va desconectando de ese cuerpo, le pido permiso al universo para que te permita ir a explorar tus vidas pasadas. Alguna en la que como hombre, mujer o extraterrestre te haya sucedido algo en los brazos o en el pecho. No hay límites de espacio ni tiempo porque tú eres espíritu. El cuerpo es pasajero. El cuerpo es transitorio. Tu espíritu es permanente. Entonces contaré desde uno hasta cinco y permite que tu espíritu viaje muy profundo a otras épocas, otros lugares, otra gente y encuentra alguna en la que te haya sucedido algo en las manos o en el pecho. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Encuéntrala. Tres, cuatro, cinco. Gracias. También lo puedes sentir, porque de hecho los ciegos nunca ven nada, pero ellos saben si están en una playa, en una montaña, en un camino. Hay personas que son visuales y ven, hay personas que son sinestésicas y sienten, hay personas que son auditivas y oyen. Entonces percibe lo que llega a tu mente, imagínalo. Gracias. 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 Allí tienes la sensación, porque eso llega, de ser hombre o ser mujer. Creo que soy hombre. Soy hombre, joven o viejo. ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo te llamas allí? No. Esa tierra que te está oprimiendo, o algún derrumbe, ¿qué sucedió? Veo que me hecha en tierra. Me van enterrando. Yo he perdonado a la de la. ¿Ellos no se han dado cuenta de que tú estás vivo? No. No, porque estoy quieto. Ajá. Eso ocurrió muchas veces en el pasado, cuando no había los sistemas de hoy. ¿Ocurrió? Perdónalos si en algún momento espiritualmente los culpaste por echarte esa tierra. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pensaban que tú estabas muerto. Allí sientes que eres casado o soltero. Siento que tengo familia, pero que la abandoné. Ajá. Que no la abandoné. Ajá. ¿Qué trabajabas o qué hacías? No. 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 Voy a poner una chispa de luz para que se ilumine el nombre que tú tenías allí. Dime ese… ese es el nombre que acaba llegando… José… José… ¿José era una época vieja o reciente? Vieja. ¿Puedes ver el año? 1782. ¿Qué nacionalidad tenías allí? Es como un pueblo pequeño, como… como el oeste. ¿El idioma que estás escuchando que ellos hablan es el mismo que yo hablo o es diferente? Ya escucho… Oh… murmullo… Ajá… Retrocede un poco en esa vida hasta que escuches gente hablando, para ver qué idioma es. ¡Gracias! 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 José… Descartando esto que te acaba de suceder, en que parece que tienes una parálisis… ¿Tu salud era buena? ¿Vivías en el campo o en el pueblo? En una choza, cerca al pueblo En una choza, cerca al pueblo Bueno José, adelántate un poco Y vivencia eso que está sucediendo Era parte de tu proceso Eso te va a servir para apreciar mejor la vida Vivencia esos últimos instantes Tengo el cuello tordido No cabezo inclinada Y los veo como me miran Como con una lástima No me quieren heredar, pero Pero no hay tapas No me dan cuenta que estoy ahí No me dan cuenta que estoy ahí ¿sientes que te falta el aire? ya no los veo me siento el frio de la tierra pero no puedo hacer nada me siento el grace me siento el fin me siento el infierno Me siento como de incalumbran mis piernas y mis manos. Veo que te está faltando el aire, Juan, lo enterraron vivo, pero pensando que estaba muerto, en el oeste americano, era un hombre de 40 años más o menos, casado, y por eso lo presiona en el pecho, le tira el tierra. Sí, parece que ya tu cuerpo se está apagando. Sí. José, observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. ¿Qué te retiene? ¿Tu familia? Mi cuerpo. José, ese cuerpo era pasajero, era un instrumento para la manifestación de tu espíritu, algo así como un vestido que uno se quita. Cuando liberes tu cuerpo me dices. Gracias. 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 ahora que ya soltaste ese cuerpo vas hacia una luz o estás en la luz voy voy cuando estoy como ahí flotando veo a las personas como miran como miran ahí donde donde me enterrar adelantate hasta que llegues a la luz así Gracias. ¿Ya estás ahí? No lo sé. ¿Qué sensación sientes allí, José? No sé, todo es como blanco, pero estoy como... o buscando a alguien. Adelántate hasta que lo encuentres. Estoy buscando a Joan. ¿Quién es Joan José? Mi hermano. ¿Tu hermano se había ido antes que tú? No lo sé, hace mucho no lo veo. Bien, búscalo allí en la luz. Claro que no está. José, mientras aparece tu hermano. Si la luz lo permite, dime qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar. No ser humilde. Aprender a ser humilde. Aprender a ser humilde. ¿Lo lograste o te faltó? No, no pude. No, no pude. No pude. No pude. No. 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 No pude volver. ¿Tenías hijos? Tenía un hijo. Tenía un hijo. José, si la luz lo permite, mira los ojos de ese hijo. ¿Por qué los ojos de alguna manera son el reflejo del alma? Y observa si ese espíritu de tu hijo allí en esa vida va a estar o estuvo contigo en alguna otra vida. Por ejemplo, en la vida actual de Valentina. ¿Se colocaste una vocalía? No. Verößr, si no llena. En una sola Still, apenas cerchuele toda la mano. Vance, porque no tiene carencia. Quítate? parece que sí ¿quién va a ser? son los dos de David parece que va a ser David ahora, José viaja profundo ¿algún otra vida o momento en que se haya originado la alergia de las manos en la vida actual de Valentina? viaja profundo y busca alguna vida en la que haya sido hombre, mujer o extraterrestre y que haya sucedido algo en las manos ya entendimos lo del pecho que todo el pecho me danked y que se haya ocurrido algo en la vida que haya sucedido algo en laente que研造 obviamente la alergia de las manos Veo una fábrica, hay unos contenedores grandes, no sé, ¿de qué son? Pero es algo caliente, hay obreros. Gracias. Pero tengo como esta imagen, quiero ver una imagen de este leidor en pausa. ¿Ayer es hombre o mujer? Me veo ahí en esa imagen. ¿Y cómo te ves? Con un hombre gordo y alto y barbado. Gordo, alto, barbado. ¿Qué nacionalidad consideras que tienes allí? No lo sé. ¿Qué viene a tu mente? Podría decir alemán. Alemán. ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Qué edad tienes más o menos? ¿Qué edad tienes más o menos? Treinta años. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Tienes familia? Dos niñas. ¿Dos niñas? Sí. ¿Las amas? Claro. Si trabajo allí es por ellas. O sea que eres feliz en tu hogar. ¿Dajim tu salud es buena? Sí. ¿Qué te corresponde hacer en esa fábrica? Tengo que estar revisando los tanques. Ahora, Dajim, adelántate un poco en esa vida a ver si tienes algún accidente. Continúa allí. No sé. Siento como el vapor. Es mejor. Tengo que hacer el mantenimiento. y aún me son calientes. Tengo manos grandes por el trabajo. Ya tienen callos. Y están manipulando esos tanques. Me toca revisar que estén en buen estado, que los niveles estén adecuados. ¿Y lo que manejas allí son ácidos o algo corrosivo? No sé bien qué es, sé que es algo que hierve. Sí. 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 Dajín, ahora que me estás escribiendo lo que está allí sucediendo si quieres puedes abrir los ojos, pero continúas allí en ese lugar y en esa época para que me describas mejor lo que estás haciendo voy a contar de una tres y abrirás los ojos, pero sigues allí en ese lugar y en esa época uno, dos, tres, Dajín, abre los ojos y continúa describiéndome lo que está sucediendo no creo que me muece entonces cierra los ojos y continúa es un trabajo arduo tenemos que revisar todas las mañanas los tornillos, apretarlos uno por uno es agotado es agotado un trabajo arduo es agotado y 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 ahora Adelántate un poco a ver si sucede algo no lo sé, todos los días es lo mismo, pero es de calor ¿Ustedes no usan guantes? no no, a veces me salen ampollas arriba no sé si será el calor el vapor el roce con la sangre, no sé si todo eso se conjuga tenemos una serie de situaciones adversas para tus manos ahora Dajin, adelántate al final de esa vida a los últimos instantes de ese cuerpo a ver cómo falleció un poco más un poco más llevamos a la puerta ¿Qué está sucediendo? Se ve la empresa. Estaba haciéndole mantenimiento a un tanque. Me corté la mano. Ya va a salir. Me corté la mano. Me corté la mano. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sucediendo? Me corté la mano. Y el Diego me mató. ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Tú tenías enemistad con Dhaka? No hablábamos. No hablábamos. ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Quién te mató aquí? ¿Cómo te mató? ¿En qué parte? Listo. Acabo de entender otra cosa. te apuñalo en el pecho debajo de la pétilla izquierda mueres instantáneamente en poco tiempo Dajin sé que lo que voy a pedirte no es fácil pero yo sé que es parte de tu proceso como espíritu ¿perdonas a la Aka porque no sabe lo que apuñala? ¿tú practicabas alguna religión en esa vida? no no pero ¿cómo perdonarlo? debo a mi familia de mí él las quería pero no las pudo tener mira Dajin en otra vida en la que vas a ser mujer y te vas a llamar Valentina tu familia también va a quedar sin ti pero allí va a ser porque voluntariamente quieres morir y tu madre tu familia en esa vida va a quedar sin ti y va a ser una decisión que tú tomaste o sea que eso es parte del proceso Dajin tú eres espíritu y estás aprendiendo muchas cosas y parte de ella es el perdón ¿y cómo te pone una prueba para perdonar? si no es causándote algo que debas perdonar tú vas a tener más vidas vienes de muchas vidas y continuarás en otras tantas somos como estudiantes en un colegio a veces el colegio es en la tierra a veces el colegio es en otra galaxia otro planeta otras dimensiones estamos evolucionando como espíritus ¿perdonamos a la cama? y nos seguimos cargando para vidas sucesivas ese resentimiento esa rabia ese rencor ¿me lo entrega? ¿yo me lo llevo? sabe entonces Dajin coloque en mi mano espiritual esa rabia ese resentimiento permuta sobrehar la prueba bueno la prueba yo me lo llevo si no Finally me las ¿Ya? Vámonos fuera, ahora Gajin, en ese espacio coloca perdón, amor, luz y continúa tu proceso hacia esa luz que te está esperando, cuando estés en la luz me lo dices, cuando estés en la luz. Gajin, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debería aprender tu espíritu en ella. ¿Ya? 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 De Valentina la alergia que ella sentía y del pecho el dolor y la sensación de ahogo? ¿Ya? 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 ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Aprender. Te voy a pedir que le insistas a la luz, por lo menos la alergia, porque la alergia le está impidiendo le está impidiendo terminar su carrera como odontóloga, porque en el estudio se tiene que colocar guantes y su cuerpo presenta alergia y no se puede poner guantes y si no se pone guantes no le autorizan estar en las clases que tiene que estar en su facultad de odontología. Así no autoricen el dolor en el pecho, así la luz no autorice el ahogo, pero insiste a la luz que por lo menos autorice lo de la alergia de las manos. Dice que no. Dahin. Deseo hablar con tu maestro. Necesito insistirle. maestro quisieras autorizar por lo menos eso o cambiar eso por alguna otra cosa para que por lo menos Valentina no se perjudique en el estudio o que podría hacer Valentina en este momento que podría perdonar, que podría aceptar para que tu autorices eso tiene que entregar amor ella tiene que entregar amor bien, entonces déjame un momento con ella yo veo si la logro convencer Valentina, el maestro condiciona tu sanación de las manos a que hoy entregues amor a que hoy manifiestes amor si tú lo haces el maestro autoriza permites que tu mamá entre y ahí comenzaríamos a expresar ese amor y posiblemente hasta un abrazo y luego le pedimos autorización al maestro si entonces permanece ahí que lo vaya a llamar siéntate ahí siéntate ahí siéntate ahí Valentina si ya tu madre está ahí a tu lado puedes decirle lo que brote de tu corazón no no perdóname yo te quiero sentir muy mal yo te quiero sentir muy mal y no quiero seguir adelante de mentir a mí como de no valerás para mí no me da miedo yo te quiero mucho y te me pido el tiempo y mal cuando te he hecho esos desplantes porque yo sé que tú te ves desde toda toda dura desde que eres muy frágil y que sufres por mí y que todo lo que haces es porque me amas y yo también te amo ya le puedes hablar es que el maestro estaba condicionando la sanación de las manos a que ella hiciera eso el maestro lo puso condizado si no, no autorizado gracias gracias y ya por decirme eso y perdóname tú también cuando te he hecho sentir mal cuando te he exigido demasiado como tú me dices pero tú sabes que es que te amo demasiado y quiero lo mejor para ti tú sabes que te puedes contar siempre, siempre conmigo para lo que sea y voy a estar tranquila y segura de que todo, todo, todo lo que tú creas que me has incomodado o que me has hecho sentir mal está perdonado hace mucho rato ayer por ese mismo amor tan grande que te tengo y precisamente por esas condiciones fuertes de mi fe que ponen por encima de todo el amor y con mayor razón el amor para los míos y en especial para mi hija me haces inmensamente feliz porque yo sé que vas a lograr la curación de tus manos el maestro y vas a poder terminar tu carrera y yo sé que vas a ser un excelente profesional de la salud oral tú sabes que tus problemas me lo han dicho que tienes mucho potencial que eres excelente estudiante y que te vas a proyectar mucho a la comunidad por tu sensibilidad social maestro maestro autorizas ya a que Valentina sane hoy de sus manos si me he hecho ahí entregando amor bueno maestro muchas gracias déjame con Dajim que me voy a despedir de él Dajim me despido de ti porque ya voy a comenzar el proceso de regreso de Valentina que la paz que la luz del universo te acompañe siempre de ti también José me despido ahora Valentina prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y allí aspira toda la pasible energía que te rodea y comienza a preparar tu equipaje de regreso en tu corazón en tu alma abrazos amor expresión alegría felicidad pero ahora hay que hacer algo recuerda que para ir allá a tus vidas pasadas nos fuimos por un simulacro de que tú no querías vivir como Valentina y tu cuerpo murió esa fue la puerta que utilizamos para ir allá cambias de parecer para volver nuevamente a la vida como Valentina bien entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar trae todos esos regalos que quieras traer abrazos, sonrisas, alegría, felicidad y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y muy profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más y más saludable más y más llena de bienestar en todo tu cuerpo y poco a poco el dolor en el pecho y la opresión en la medida en que te llenes de amor y compartas amor el maestro yo estoy seguro también autoriza que eso sane entonces voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo al lugar en el que estamos a la hora que es 1 comienzas poco a poco a regresar te sientes livianita, livianita como si hubieras quitado un peso que te oprimía 2 sientes unas corrientes de amor que recorren todo tu ser e impregnan de ese amor cada célula cada fibra toda tu ser 2 sigue regresando sientes una sensación maravillosa en todas las células de tu cuerpo es una mezcla de amor de bienestar de alegría de felicidad de todos esos regalos que traes 3 sigue regresando olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que comenzó recuerda solo lo que tu maestro permita que recuerdes 4 sigue regresando prepárate que va a despertar la valentina más feliz de todo el universo 5 despierta 5 despierta despierta 5 despierta despierta ¿cuántos minutos más o menos llegan en este sillón? ya vamos no sé me había hora por ahí me había hora ¿qué recuerdas? pues yo creo que todo que me ha empezado ya hay que recordar momentos que me hacían sentir mal y te llevabas pues como ese sentimiento muy después estábamos estaba en la playa y pues como otra vida y pues y sentía así me sentía pesada y sentía que estaba así como con el cuello todo está así y sentía como adicta y era que me habían enterrado y eso bueno ya de ahí ah bueno y que lo que tenía que aprender de la vida era la humildad bueno y fuimos la otra vida que que si como era trabajaba en una en una empresa y era como como con una dolla no sé y era algo de las manos entonces bueno era ahí y que ahí me mataron a mí me mataron sí daca lo mató ¿quién? daca un compañero que estaba enamorado de la esposa de él bueno me mataron una puñalada aquí mire que todos como están relacionados con los todos bueno y me acuerdo pues que bueno fui a la luz y bueno que el maestro dijo que para poder sanarme de las manos tenía que aprender a entregar amor ya sabes la experiencia fue bonita sí yo pienso que sí sirve de ejemplo a mucha gente ¿permitirías compartirla? y sentía todo pues es bonito que expliques lo que se siente porque mucha gente piensa que no queda inconsciente explica eso bueno cuando estaba pues en en la sesión en la reflexión cuando empecé a ir a la otra vía sentía como como me pesaba todo como sentía como un piso encima encima de mí y sentía las piernas como como un cosquilleo como un escalambramiento y sentía frío pues como estar ahí en ese hueco en la oscuridad y veía todo pues veía como la gente como y como que sentía a la gente y me sentía yo no sé si yo estaba en otra posición pero yo me sentía así toda tirada y cuando te desprendiste del cuerpo tú decías que veías a la gente allá abajo sí o sea y sentía como o sea sentía todo cuando cuando me iba a desprender y que el cuerpo no me haba que él me amarraba y ya pues cuando por fin pude salir miraba o sea veía a las personas por encima todavía mirándome y como despidiéndose de la tierra ¿y el encuentro con el maestro con el maestro cómo fue? llegué a la luz y todo pues todo era blanco y y cuando vi al maestro pero era como una luz que me hablaba sí ¿y entonces? nada pues era como muy serio como 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 solamente como todos los maestros no como la voz porque porque yo le pregunté que si me daba sanación y él pues respondía era así como como no tiene que aprender pues todo serio ya no pues que la salud no pues muy concreto y ya cuando le volví a preguntar pues volví a responder así igual no tiene que aprender y ya ¿y qué tenías que aprender? ¿qué te decía? ¿qué tenía que aprender a dar amor? aquí estoy venía para recibir todo todo lo que usted quiera dar y mucho más ¿qué fecha es hoy para saber cuándo fue el cambio ¿cómo se dice? cambio televisión ¿cómo se dice? cambio extremo hoy es 3 de abril 4 y no y no es 4 de no es que enero para que no muertos de hoy demasiado extremo este cambio hoy es 4 de mayo de 2012 aquí en el consultorio del doctor Aurelio en realidad fue una experiencia muy bonita pues me sentí muy bien en la terapia sentí como mi cuerpo sufría todos estos cambios como mi espíritu sentía el dolor de aquel momento de cuando fui esta persona y también me siento muy liviana como de haber encontrado algunos motivos de por qué estoy así o de por qué estaba así porque me siento que algunas cosas en mi vida ya van a cambiar de que se han cambiado de que se han cambiado Gracias.